Hola, mi mamá. Hola, ¿está la chiquita? ¿Dónde está mi aburrida? ¿Dónde está mi aburrida? ¿Dónde está mi aburrida? ¿Dónde está mi aburrida? ¿No? Estoy muy abajo. Es lindo que miras un poquito mayor. ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video